Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este MGB GT que será el siguiente Hot Wheels que se puede comprar y es por esto y bueno, como sabemos pertenece a un ingeniero británico llamado Michael Wildhead y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Hot Wheels Legends Tour Reino Unido ya posee un finalista, este MGB GT que se transformará en un coche a escala 1.64 y bueno, se trata de la creación de un ingeniero británico que como yo ya dije se llama Michael Wildhead en el que invirtió 8 y usó tantas piezas recicladas como pude pues bueno, por ejemplo su motor es de marca Jaguar y es un bloque AJB6 de 3 litros que tiene como velocidad de 0 a 60 millas por hora lo que equivale a 96,5 kilómetros por hora en tan solo 4,2 segundos y posee como velocidad máxima 148 millas por hora lo que equivale a 238 kilómetros por hora y bueno la transmisión es de un modelo Range Rover y los frenos proceden de un Nissan Silvia y bueno, curiosamente para tapizar los asientos utilizó unos pantalones de jeans o sea, vaqueros y bueno, me siento muy honrado de haber elegido ganador en el Reino Unido entre una alineación estelar en la que no hay dos autos iguales eso asegura Michael Wildhead y bueno, cuando era niño jugaba con Hot Wheels y siempre tenías tus favoritos el que iba más rápido o el que se veía mejor y eso recuerdo me inspiraron a la hora de diseñar el V-Eats bueno, elegir un ganador no fue una tarea fácil y cada finalista tiene lo necesario para representar al Reino Unido en la final mundial eso explica el director de diseño de Hot Wheels, Greg Callum y bueno, dicho esto, el MG de Michael Wildhead resume perfectamente los tres elementos centrales que buscábamos en nuestro ganador autenticidad, creatividad y espíritu de garage nos encantó la reutilización de materiales en formas nuevas y emocionantes como la funda de los asientos de mezclilla y los tatuajes temporales para los gráficos bueno, como parte de este premio Wildhead recibe un juego de neumáticos marca Falken y lubricantes marca Castrol y bueno, los diez finalistas también recibieron el lote de lubricantes y bueno, ahora Worldhead y su MVG GT V-Eats se enfrentan a la semifinal del Legends Tour que se va a celebrar el próximo día 2 de noviembre y bueno, ahí verás si posee una oportunidad de ganar el premio general ingresar en el Hot Wheels Garage of Legends y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!